Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Con su canción es que muy sentida y muy guajida alegre cantó Me voy al transbordador Me voy al transbordador A descargar la carreta A descargar la carreta Goeiemorgen Wie maakt mij daar wakker? Hallo? Wie is dat? Hallo? 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 Yo trabajo sin reposo para poderme casar Y si lo llego a lograr seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte 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 A caballo vamos pa'l monte